Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el movimiento mediático alrededor de la separación de Shakira y Piqué, la infidelidad del ex futbolista con Clara Chía, las pullas de la colombiana a su expareja en su última canción y las respuestas del español ante las indirectas continúa. Apenas ayer el ex jugador del Barcelona volvió a alborotar el avispero publicando en su cuenta de Instagram una selfie que dejaría en claro que su amor con Clara Chía continúa a pesar de los rumores de infidelidad y separación. La publicación generó mucha controversia en especial entre quienes apoyan a la cantante de monotonía. Ahora la foto acumula más de 3.5 millones de me gustas y cientos de comentarios que en su mayoría hacen referencia a la letra de la última canción de Shak como el reloj Casio o el carro Twingo. Tal parece que todo este tema de la separación ha logrado desestabilizar emocionalmente a la barranquillera quien no sólo ha tenido que lidiar con la prensa sino con el luto tras haber terminado con su relación de más de 12 años con el ex futbolista por lo que habría tenido que acudir a un profesional para recibir ayuda psicológica. Así lo confirmó el paparazzi español Jordi Martín quien ha estado muy al tanto de las noticias relacionadas con Shakira y Piqué. Martín quien antes había publicado en su cuenta de Instagram información de una posible infidelidad de Piqué con la abogada Julia Puig indicó que un psicólogo había viajado hasta Barcelona desde Bogotá con el fin de apoyar a la cantante y ayudarla a superar pronto el difícil momento por el que atraviesa ahora según lo indicaron varios medios de comunicación. Puedo decir que Shakira está muy mal anímicamente, está destrozada, incluso ha necesitado apoyo psicológico. No se esperaba más a un Gerald Piqué. Así había asegurado el periodista hace unos meses. Sobre el tema también se habría referido la periodista catalana Laura Fá quien mencionó que la intérprete se encontraba bastante ofuscada por la infidelidad de su expareja razón por la cual el terapeuta iba a visitarla a su casa una vez por semana. Medios pusieron sobre la mesa la posibilidad de que los dos hijos de la expareja Milán y Shasha estuvieran también recibiendo apoyo psicológico ante la ruptura de sus padres aunque esta información no se ha confirmado. Luego de que Gerald Piqué compartiera la fotografía junto a su nueva novia Clara Chía las redes sociales estallaron en comentarios la mayoría negativos sobre la pareja. Tras dicha publicación paparazzis filtraron las primeras imágenes de la cantante las cuales fueron captadas mientras regresaba a su casa luego de dejar a sus hijos en el colegio. En las fotografías se le notaba un semblante tranquilo aunque se negó a dar declaraciones ante los micrófonos.